Ustedes en esta celebración, gracias al Padre José María que ha venido desde San Gabriel para acompañarnos, al Padre Eugenio, a quien creo que todos conocen evidentemente, Dios ha permitido que yo pueda estar aquí también, con un aplauso para el Padre. Y que bueno que Dios permita que podamos reunirnos hoy para recordar y agradecer a Dios por nuestra vida y por la vida de Michelle especialmente, como estamos haciendo. La palabra de Dios nos ilumina de modo especial, así como la lluvia y la nieve decía el profeta Isaías, caen del cielo y no vuelven al cielo sino después de haber fecundado la tierra, así es la palabra de Dios. Y podemos aplicarlo nosotros aquí a nuestra realidad, Dios bendijo esta tierra, este arenado, como ustedes lo conocieron los que son fundadores sobre todo, no es cierto, ahí tenemos algunas fotos de los primeros tiempos, de las primeras esteras, ¿no? Y Dios bendijo y felizmente con el esfuerzo, con el trabajo, con el empuje que se pudo dar de la comunidad y felizmente también de la iglesia que estuvo aquí presente, es que ahora podemos tener el distrito que tenemos, ¿no? Habrá mucho más que hacer seguramente, no siempre hay algo más que hacer, pero qué bueno que ahora nosotros podamos ir recogiendo alguno de los frutos de lo que se fue sembrando, de lo que Dios también fue sembrando aquí como evangelización. Cuántas cosas bonitas que seguramente han ido iluminando y van iluminando nuestro camino, han ido iluminando y van iluminando el camino de Michel, a quien nosotros hoy agradecemos, ¿no? Por su presencia. Él ha decidido quedarse con nosotros, es como el Padre Eugenio ha decidido quedarse con nosotros y eso es bonito, eso es significativo y representa mucho para nosotros. Conocí a Michel en 1966 y ha hecho paraca y ha habido galúa, ¿verdad? Acá. Desde 1966 era de dos promociones más que yo y yo lo miraba así para arriba porque eran los mayores. Él con otros, voy a ser muy breve, él con otros cinco compañeros cometieron la locura, nosotros así lo veíamos, la locura de venirse al Perú y donde no había compañeros nuestros tampoco cometieron esa locura. Con Rosario Valdeavellano que está a su costado comentábamos ahí antes de entrar hemos hecho muchas locuras gracias a Dios, ¿verdad? ellos también las hicieron gracias a Dios porque a través de esas locuras él ha ido pues tejiendo muchas cosas. Pocos años después en el 76 aterricé yo al Perú también por otra locura porque yo iba para África pero se trastocaron todos ahí y Dios sabe cómo hacen las cosas. Por accidente vine a Perú y acá sigo desde el 76. Me alegra enormemente poder estar dando gracias al Señor por todo lo que él ha hecho a través de nuestras locuras y a través de nuestros errores que hemos tenido muchos. Pero a través de ello él guía la historia y guía la iglesia a veces con nuestros renglores torcidos pero lo hace. Por eso vale la pena darle gracias a Dios hoy. Yo conozco a buena parte de su familia, sé que están con nosotros en este momento los que están vivos y los que están difuntos también están acá presentes con nosotros. Quiero darte gracias a usted por todo tu servicio al Perú, al Reino de Dios y porque sigues teniendo esa fe que nos ha convocado esta mañana que a unos pocos hubieran querido estar muchos más. Y además quiero agradecer a algunos de los pilares de nuestra iglesia de Villa de Salvador, el Padre Eugenio, que esté aquí presente y que sea todo un siglo en esa casita de vida. Nadie, nadie, nadie de los negociantes del mundo moderno entenderá que el Padre Eugenio es de esa casita de madera y nadie entenderá lo que significa para él ese lugar en Villa de Salvador. Señor, ustedes yo creo que ustedes yo creo que pueden entenderlo. Por eso les damos gracias, damos gracias a John, el parroco que ahora está. Cuando Michelle empezó por acá y había parroquia, después se inició esa parroquia donde en la primera misa hubo no sé cuantos perros y algunas personas. Está escrito en la placa en la parroquia de Cristo en Salvador, allí está escrito los perros que había, más que gente. Yo destaque ahora con muchísima gente y le agradecemos y agradecemos pues la fe de todos nosotros que nos permite seguir caminando y soñando con un Villa de Salvador mejor, con un Lima Sur mejor, con un Perú mejor para todos. Ojalá que sea verdad. Felicitaciones, Michelle. Gracias. Gracias.